En un trágico suceso ocurrido la madrugada de este miércoles, cinco palestinos perdieron la vida a mano de las fuerzas de seguridad israelíes en distintos incidentes cerca de Jerusalén y en el norte de Sisiordania ocupada. Las autoridades israelíes y la agencia de prensa palestina, Wafa, confirmaron los factores accidentes. Según informes de la agencia Wafa, al amanecer, el ejército israelí irrumpió en Tubas, una ciudad al norte de Sisiordania ocupada. Por su parte, las fuerzas israelíes declararon haber llevado a cabo una operación antiterrorista en la zona, durante la cual abatieron a un presunto terrorista y se enfrentaron a otros individuos en un tiroteo. Además, en otro suceso, la policía israelí informó que disparó contra un joven de 16 años que estaba siendo sorprendido intentando escalar un muro para lanzar cocteles molotov. Lamentablemente, el joven no sobrevivió a las heridas sufridas en el incidente. Este trágico episodio se sumó a una serie de eventos recientes que apuntan a una escalada de violencia en la región. El ejército de Israel intensificó sus operaciones en Sisiordania ocupada, empleando drones armados como medida preventiva ante posibles ataques por parte de grupos como Irán y sus milicias aliadas en la zona. Recientemente, el 6 de agosto, tropas israelíes abatieron a siete palestinos y detuvieron a varios más en una operación que involucró el uso de drones explosivos en Jenin, un bastión de milicias palestinas en el norte de Sisiordania. Asimismo, el pasado 3 de agosto, Israel lanzó un ataque con drones en la ciudad de Tulcarem, matando a nueve supuestos milicianos en total.